Dios bendiga a todos ustedes. Aquí la apóstol doctora Tarika Smith de la Iglesia Internacional Ríos Fluyendo. Para mí es un honor y un privilegio poder en este año una vez más participar en la conferencia Interdenominational Women of Faith con mi amiga nuestra anfitriona, la doctora Letina Yeranyama. Les quiero invitar a participar porque la conferencia se titula La Presencia de Dios y en estos tiempos en que estamos viviendo yo creo, yo sé que todos estamos buscando más y más la presencia de Dios para podernos superar esta pandemia y las otras cosas que nos rodean en nuestros alrededores. Así que les invito, les invito a que participes, les invito a que te conectes, les invito a que no solamente estés presente el día 30 de abril sino también el día 1 de mayo porque esos dos días tú no tienes que salir de tu casa tú no tienes que salir de tu trabajo o donde quiera que tú estés, donde quiera que te encuentres en el mundo esta conferencia es para ti porque puedes conectar a través de YouTube, puedes conectar a través de Facebook y si no puedes conectar a través del link que les va a llegar a los talleres privados así que por favor conéctate, por favor inscríbete y por favor esté presente el día 30 de abril y el día 1 de mayo para esta gran conferencia La Presencia de Dios esta gran conferencia con nuestra anfitriona, la doctora Letina Geranyama y su comité y también todos que van a participar como conferencistas, mi persona y las otras dos yo sé que Dios les tiene una palabra, tanto como ustedes como nosotros así que prepárense, prepárense para lo que Dios va a hacer en tu vida, en su vida a través de esta conferencia Dios los bendiga y los guarde